¿Ustedes quieren devuelva a la Colombia All-Star? ¿Quieren devuelva? ¡Sube con el hueso gráfico! ¡Venga la música colombiana! ¡La música linda, cierto, si tranquilo! ¡Dice! 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 ¡Solido salpicido! ¡Llegó Rafael Peña del cumbianero! ¡Llegó Rafael Peña del cumbianero! ¡El caíbe de la cumbia! ¡El caíbe de la cumbia! ¡Llama como buen costeño! ¡Llega el masaje puño! ¡Llama como buen costeño! ¡Llega el masaje puño! ¡Llega el masaje puño! y 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